Dos personas heridas por desprendimientos en Mogán. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este martes en la Gran Canaria 500 a la altura de Taurito. Dos personas resultaron heridas esta madrugada, una de carácter moderado y otra leve, a causa de los desprendimientos que se produjeron en la carretera Gran Canaria 500 a la altura de Taurito, en el municipio de Mogán, cuando circulaban en un ciclomotor por la vía, que fue cortada el tráfico. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias en un comunicado, los heridos son una mujer de 41 años que presentaba un traumatismo en la cabeza de carácter leve y su acompañante, un menor de 15 años, que sufrió un traumatismo en miembro inferior moderado. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Roque, Maspalomas. El Centro Coordinador recibió la alerta del suceso sobre la 1 y 36, por lo que se desplazaron al lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canario, la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Además, personal de mantenimiento de carreteras se trasladó al lugar del suceso para, con ayuda de maquinaria, retirar las piedras caídas en la vía. El Cabildo de Gran Canaria ha recomendado usar la autopista Gran Canaria 1 como alternativa al cierre de la Gran Canaria 500. Primero hay que retirar el desprendimiento para saber el daño que tiene el propio muro de la carretera, el propio muro que sostiene la plataforma de la carretera en sí. Y además, primeramente, hay que valorar técnicamente lo que es el talud, valorarlo en qué situación está, sanearlo, es decir, quitar toda la parte de roca que pudiera todavía estar pendiente de tener posibilidad de desprenderse. Y una vez hecho, asegurando también el talud con mallas de guiado, lo que fuera pertinente por las empresas especializadas en la materia, para que los operarios posteriormente puedan trabajar en la reconstrucción de la carretera, proceder a hacer esa valoración. Y una vez que hayamos retirado todo el material, pues podemos saber a cuánto afecta el daño del muro y, por lo tanto, dar una estimación. Bueno, el Cabildo hoy está aquí y está analizando cuál es la situación, pero sí viene cierto que se tenía que haber tomado buena nota por parte del gobierno de Canarias en esas reivindicaciones que en su día se hicieron y esas indagaciones que en su día se hicieron sobre el tema de la situación de seguridad del risco. Bueno, en aquel momento se expuso y nadie tomó nota y, bueno, de aquellas consecuencias, pues estos resultados. Gracias.